Se empezó a ver el presupuesto de distribución del restante, en donde la partida de AVERE se tomó en cuenta los meses que quedan, incluido el SAC, más o menos por unos 641 millones de pesos. Después, en base al modelo de pauta, se distribuyó lo que son las cinco facultades. También en este punto se aclaró que en el mes de marzo se pidió a cada facultad que realizaron una estimación del presupuesto anual, y en base a eso se distribuyó cada presupuesto para que cada facultad pudiera ejecutar en el resto del año. Después, tras las partidas que tuvimos en cuenta para cada secretaría, también se tuvo en cuenta lo mismo, cada secretaría presentó un presupuesto global, de las cuales se distribuyó por la presentación de cada secretario. Una partida para obras públicas, más o menos de alrededor de 13 millones de pesos, no, de 10 millones de pesos. Después, una partida para lo que es servicios generales, ahí se aclaró todo lo que es luz, gas, agua, desagüe, todos los servicios que entran, que más o menos hay unos 15 millones de pesos, estimados para el resto del año, con todos los incrementos correspondientes. Una parte de leasing, entra también en servicios generales, después en la parte de coordinación técnica, se tocaron los temas, una partida para mantenimiento, y otra partida general para los distintos sectores de las áreas. Para la partida de ciencia y técnica, se aprobó la totalidad, que son 5.326.000, de las cuales ya se había distribuido 1.600.000, y ahora se aprobó el remanente, los cuales hacen el 70% o menos de 725 millones de pesos. Con eso cerraría, digamos, el presupuesto total, que estamos hablando de una cifra de 1.182 millones de pesos. Así que, bueno, ahora lo importante es que hay que empezar a ejecutar esas partidas, para que llegado a fin de año no haya una subejecución.